¿Puedo llegar para acá? ¿Para acá? ¿Está arriba? ¿Quieres? Sí, venga. La Monterrey no viene, la Juan no viene, la Mancí que no contestó, todos van a fallecer en el primer capítulo. Así que, bueno. Nada, pero... Nosotros ya estábamos acá. Vimos a las dos porque las 14 son las dos. Está bueno, ¿eh? ¿Cuánto? Presupuesto, un año y un año. Eso.